¿Sabe el chipotle? ¿Sí? Sí. No más. Sí, estamos en eso. Hola, Tifan, ¿cómo están? Estamos de regreso con las recetas. El día de hoy quiero hacer un cevichito. Se antoja como un cevichito, algo fresco. Bueno, aparte de que mañana mi esposo va a llevar lonche y la lonchera no encontramos el cargador, entonces quiero que se lleve algo fresco para que no lo tengan que calentar. Así que convenguenme a preparar un rico ceviche de camarón en chipotle. ¡Venga, sus tacos! Acompáñenme a cocinar. Para este rico ceviche en chipotlado, vamos a empezar a picar la verdura, la fruta. A mí la verdad que me encanta agregarle mango porque siento que le da como ese toque diferente al ceviche, como ese toque también dulcecito. Y aparte como se miraba el mango, se miraba delicioso. También me gusta agregarle pepino para darle ese toque también como fresco para que no sea solamente lo tradicional. A mí me gusta agregarle también el pepino. Le agregamos aquí el pepino en cuadritos. Obviamente no puede faltar jitomatito. Vamos a picar jitomate o tomate como lo conozcan. Igual en cuadritos, todo va a ser en cuadritos. Yo voy a estar utilizando solamente tres. Sí, solamente yo voy a estar utilizando tres jitomates. Ya si ustedes van a cocinarle a más personas, pues le agregan más. Pero como solamente vamos a hacer para nosotros dos y para el lonche de mi esposo, pues solamente le puse tres jitomates así picados. No puede faltar la cebollita. Ya es como ustedes quieran. Si le quieren agregar de la blanca o de la morada, a mí me gusta agregarle como la morada porque siento como que se mira mejor, como más colorido el ceviche. Pero no manchen, esa cebolla estaba bien poderosa. Hasta me hizo llorar. Estaba fuerte. Ya tenía rato que no me tocaba una cebolla así. Y pues ya también le vamos a agregar cilantro. Aquí van a picar bien picado el cilantro. Le agregan aquí el cilantro. Yo no le iba a agregar chile solamente con el chile chipotle, pero al final dije, no, pues vamos a agregarle un chile jalapeño. Ya ven que los chiles jalapeños casi no pican, así que solamente le agregué uno para darle ese toquecito un poquito más picante. Aquí me puse ya a cocer los camarones. Y aquí lo vamos a picar. Hay mucha gente que lo cose en limón el camarón, pero yo la verdad que ya tengo mucho, mucho que desde que estoy embarazada que no lo hago así. Y pues así se me hace un poquito más fácil. Ya igual si ustedes tienen más tiempo, pues lo pueden poner a cocer en limón. Y ahora sí vamos a hacer la salsita para lo del chipotle. Vamos a agregarle solamente una ramita de cilantro. También le vamos a agregar el jugo de cinco limones. Ya si ustedes lo van a hacer para más cantidad, pues le agregan un poquito más de jugo de limón. Y pues también obviamente la salsa chipotle o los chiles chipotle. Yo tenía esta que es pura salsa, así que pues se lo agregué. Y pues ya por último dos ajos. Lo van a llevar a la licuadora, lo van a licuar muy, muy bien. Y pues ya se lo van a agregar aquí al ceviche, a los camarones. Miren nada más que... Ay, se me está haciendo agua en la boca otra vez. Esto ya va a ser opcional. A mí me vamos a agregarle ketchup aquí mismo. Siento que le da un saborcito un poquito más diferente. Y ya por último sazonan a su gusto. Y sal de grano, ¿eh? Para que quede muchísimo mejor. Ya solamente revuelven todo súper bien, súper súper bien. Aquí ya está rico este cevichito. Aquí puse también aguacate. Al majestal le hice unos camarones con cebolla y jitomate. Y así quedó nuestro platillo. Miren nada más, ¡qué rico! Pues ahora sí se llegó la hora de la verdad a que prueben este rico cevichito. A ver qué tal está. Yo se lo voy a preparar aquí, que con su valentina. Le voy a usar en tostadas, pero mejor así individuales, para que no se aguaden. Sí, no se aguaden los tostados. Sí, chulo, chingate algo. ¿Está bueno? Está buenísimo. ¿Tiene sabor a chipotle? ¿Y si sabe chipotle? ¿Sí? Sí. No más. Sí, está buenísimo. La primera vez que lo pruebo así, vamos a... Bueno, no lo he probado. Que lo hago así, vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a verlo, a ver qué tal me salió. Bueno. ¿Está bueno? A ver. A ver. A ver. Deli, deli, sabroso.